Con otro talento más de Cristo Rey Como todos nosotros venimos de una madre hermosa Una madre que nos quiere, una madre que nos tuvo nueve meses en la barriga Y quiere venir a compartir con nosotros este tema Él se llama Vilo Ultimatum Vilo Ultimatum, aquí a Tarima, por favor Bienvenido hermano A un ser muy especial, que se llama la madre, ¿me entiendes? Toda esa mamita que está por ahí, la madre de cada uno de nosotros La que ya murieron y la que está en casita Tengo un aplauso para ella Vilo Ultimatum Delicado de todas maneras de la República Dominicana Bien Bien Mujeres, hay palabras, más de tu y de tu ser Tengo que de tres horas de la mano, me gusta su mamá La de ella, la mamá del mundo, la vida contigo en la tía A ver si Mujeres, si nadie en mi ciudad De todas maneras de la que me pida de su vida Vámonos, si nadie en mi base Se píndole a las manos, que yo se pida desde arriba Vamos a vivir aquí en mi ciudad ¿Qué pasó contigo? Todos los días de su vida Vamos a vivir aquí en mi ciudad Se pierde a ver que es mal que Dios te pida desde arriba En esa vida Es que te desvanece Y un mundo ya que ya Solo lo muerto lo sabe Mis hermanos No llores con lo que te traje Recapacita Necesita el tiempo a tu madre Dame un consejo que déjate recordarte Fuera nueve meses que en tu vientre te formaste Fue la más grande que la voz de una madre Sucesas mal y llorarás en más de sangre Voy a contarles el ejemplo de mi madre Dame un consejo que déjate para la comida carne Y el manito y yo nunca pasamos hambre Estamos fuertes y el salud yo le doy gracias a mi padre Un día amaneció, un día quedó un pequeño alcalde Con el dolor de mi alma Desde cuando me descubre que todo nuestro rumbo Para que Dios te vayas para antes Con el amor de mi padre así poder superarme Y entre que hace tiempo lloró mi madre La costumbre de querer hasta llegar a mi madre Con el amor de mi padre así poderoso de mi padre Guida, pa' que me cuide mi vieja Y el amor de mi padre así poderoso de mi padre así poderoso de mi padre Cuando a su puerta llega su hijo Lo que más salió, ella no pesa la roma El ánimo se le desploma Cuando llega en esos momentos Cuando está sola en su regalo Lo que expresa esto es que no se llego No se le ve a tus billones de electrodomésticos Hoy está ahí sentada, junto a todas las demás Celebrando energía especial de la mamá Y no es el 60 de mayo, debería ser todo el año En el conmigo una madre, le dejo más que un regalo Ándale en mi pana, ¿quién fue la que te caldó? La que te tuvo nueve veces contigo Que la mano se espaló cuando se le sució Y en la que te cuida hasta el sol de hoy Ella es buena, nunca conoce la traición Ándame si fue tu papá que fue a ver que la visión En la celda lloró cuando allí te vio Diciendo, ese es tu hijo que mi padre murió Pero no es justo, dale valor a tu importancia Demuestra de que es bella su elegancia Oiga mi vieja, desde hoy estaré con usted Y este día, junto a usted no se le da Crec en la celda lloró cuando allí te llegue denk El gobierno de la suerte no se olvida desde arriba Cueve, si nadie quiere esperar Ya pasó contigo, todo lo que ella te suplica Amor, si nadie te esquiva El gobierno de la suerte no se olvida desde arriba Madre dijo el nombre de todos los ancillos Todos los ancillos son dedos que denotes subrayos ¿Qué tal como la madre de nosotros? ¿Qué tal como la madre de nosotros? ¿Qué tal como la madre de nosotros? Doña Rosa, May Camillén Esta es su canción Fíjate la melodía de este piano Fájame bien, sabes que te amo